Iniciamos la presente edición informativa con el nuevo director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, quien afirmó que encontró una deuda de 500 millones de pesos en esa institución. César Mella ofreció estas declaraciones al realizar un recorrido por el Hospital Rafael Mañón en San Cristóbal. Yacmi Minaya está en directo desde el referido Centro de Salud y nos amplía. Yacmi, adelante, buenas tardes. Muchas gracias, así es. El doctor César Mella aseguró que las precariedades que enfrentan los hospitales del IDSS se deben a la gran deuda que tiene esa entidad y reiteró además que al asumir su mando encontró allí un cuadro muy crítico. Durante el recorrido sorpresa por el Hospital Rafael Mañón de la provincia de San Cristóbal reconoció que él mismo tiene carencias, sin embargo saludó sus virtudes. Cosas buenas que tiene el hospital, su sala de cirugía funcionando, su sala de hemodiálisis, su sala de pediatría, su consulta externa, limpio el hospital, limpia la cama. Como todo, el hospital le está lleno de carencias, pero felicito a la directora y a la subdirectora, que fueron mis alumnas, que están haciendo de tripa corazón. Mella pidió al personal tener paciencia y aseguró que a corto plazo empezará a suplir las necesidades del centro de salud. Pero le prometo volver, y en la persona de doña Mayra Pérez, que es la directora general médica del país, cada vez que llegue una boroneta le mandaré algo, porque he encontrado un Instituto Dominicano de Seguros Sociales en quiebra, con una deuda de 500 millones para comenzar. De su lado, la directora del hospital, Alba Luz Fructuoso, aseguró que está comprometida con el bienestar de los pacientes que reciben allí, y expresó que tiene la certeza de que el doctor Mella levantará el hospital. A partir de ahora, él ha sembrado en estos momentos una esperanza, que cuando Dios da, Dios respalda. Y nosotros hemos estado respaldados aquí siempre, y ahora yo entiendo que el Señor nos ha mandado un ángel. A pesar de que las instalaciones no están adecuadas por completo, el personal que labora en él hace de tripas corazón para mantenerlo higiénico. Asimismo, el nuevo director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, dijo que entre los nuevos proyectos está la reparación de los equipos que están fuera de servicio. El doctor César Mella aseguró que continuarán con los recorridos sorpresa por los hospitales del IDSS, para seguir apaleando la situación que enfrentan allí. Esto da la información, retorno al estudio. Jack, muchas gracias por este informe.